Tengo un pajarito que se llama Pablito Que vive conmigo, pajarito bonito Tengo un pajarito brillante y muy limpito Se levanta conmigo, conmigo vuelve a su sitio Tengo un pajarito que se baña el solito En el río caudaloso, en ese lugar tan hermoso Tengo un pajarito que canta en mis canciones Conoce todas mis pasiones y se las baila solito Pajarito pequeño, pajarito que vuela Que juega a la rayuela y donde debe el solito se cuela ¡Suscríbete al canal! Tengo un pajarito que se baña el solito En el río caudaloso, en ese lugar tan hermoso Tengo un pajarito que canta en mis canciones Conoce todas mis pasiones y se las baila solito Pajarito pequeño, pajarito que vuela Que juega a la rayuela y donde debe el solito se cuela Pajarito pequeño, pajarito que engrandece prontito Cuando el nido lo llama Y se enciende la flama Y se enciende la flama Y se enciende la flama ¡Gracias! ¡Gracias!